Camilo, con Karol Mirando tu fotografía, me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida, pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte, yo sé que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente, ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos, bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar, cuando más vaya a quererte Sabes que contigo voy a muerte, yo sé que para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Camilo, me otorgué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!